Bra 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 Hack el sistema de esta cosa Vamos a ver Oh, ojo Hola mis amigos amigos, soy lector de más aquí en la cancha Espero que estén muy 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 bien, pues yo soy Eisi Mano Y sean bienvenidos a un nuevo video a mi canal de Youtube, Youtube, Youtube YouTube, shu, shu, corre intro, YouTube Oh si Ok, bienvenidos, no, a este nuevo video, no, osea, si, no, 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 si, si, tal vez, o así todos los días, así como no, exacto En este caso vamos a hablar sobre los chinos, porque, porque, ayer estuve caminando por la calle, por el barrio donde estoy viviendo ahora Y pues resulta que hay muchos chinos, literal, osea, esto esta en chino, no se que dice aquí, podría decir de manos, no se que dice ahí Pues esta en chino, y pues me di cuenta que los chinos están muy super mega chido y contra avanzados En casi todo lo que esta haciendo Como casi todo el mundo, pues existe muchas casas de chinos, chinos, asiaticos, japoneses, coreanos, asiaticos, como quieran decirlo Bro Hay chinos Bonitos Hay chinos Sexis Y hay personas que se hacen a los chinos ¿Qué? Brrrrr Ok, a lo que veo En este video vamos a hablar sobre los chinos y por que rayos son tan perfectos, bro Que hicimos mal los que no somos chinos, bro Bro Quizas esto sea como mas una queja, pero Pero es la verdad, brother Osea, los chinos son unos malditos genios Ay, pero es inmano, no, 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 no Los chinos no son genios Todo lo que me dan es trucho Todo lo que hacen ellos es trucho Ah, si, bro Pues, pues Quiero que ahora vayas a tu teléfono Lo que uses cada día, brother Bro, bro, bro Te des la vuelta y dice ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué? ¿Qué dice ahí, brother? Madre y China, bro ¿Por qué dice eso? Pues porque todo lo que esta de electricidad O lo que se compone sobre la electric... ¿Me entiendes, no? Pues eso viene desde China, bro Desde China, bro Bro Ay, me cansé Uff ¿Se entienden o no, brother? Todo, todo Todo viene de China Es porque... Perfecto los chinos Su piel Su sopa Su tecnología, bro Ok, ya, en serio No sé por qué estoy diciendo mucho, bro, en este video, bro Bro, bro ¿Qué pasa, bro? Bro Bro, 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 bro Pues si no me creen sobre los chinos Que son increíblemente perfectos, perfectos Pe-pe-per-perfectos Bro Eh, mira esos siguientes videos, bro Ok, ya Ya, 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 ya Ya, ya Ja, ya, ya Ja, ya, ya Ufff Bró O sea, de estos videos te voy a mostrar que hasta caminar lo hacen mejor, bro Ya, güey, cálmate con el bro Cálmate con el bro . . . No, o sea, de verdad, se puse aquí, o sea, caminar nivel chino, pero, así que vamos a reaccionar a un video de chinos, o sea, ya, a ver, vamos a ver, quizá todo normal, no sé qué acabas de decir, ha dicho, sí, ok, para empezar su perfección de caminaje está como que, hasta ahorita aparecen unos malditos robots, bro, ya, que siguen caminando como robots, no, yo creo que estas personas no tienen sentimientos, wow, yo, yo, yo cuando estaba en el colegio, eso, eso me, me da mentira, la simboli, ¿dices Zeto-K? Gira perfectamente, no, hermano, se va a chocar, 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 que pedo, o sea, no les basta con ser lo que, casi todo lo mejor del maldito planeta, se va a estar caminando mejor que nosotros, bro, bro, yo hago eso y, y le quito un ojo a alguien, así, de accidente, aseáticos, que les pasa, son genios, en esos instantes, yo me imagino que debe haber una conferencia de, de, de chinos, porque, 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 o sea, me lo imagino, algo así, bro, ok, ok, aquí los que no son chinos, pues saben caminar, ¿sabes qué? Dime, ¿qué quieres hacer para mejorar nuestra caminata? Podríamos instruir a nuestros alumnos, y hacer que caminen como si fueran robots. Oh, eh, ¿trabajas con esta empresa? Ah, no. ¿Cómo te hago? Puff, je, vuelvo a ser yo. O sea, eso, o sea, 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 o sea. OK, yo, yo creo que ya está en claro que los chinos son unos genios, que lo niegues por envidia, bro. Bueno, espero que les haya gustado todo este hermoso video pedazo de videos de los asiáticos. La verdad es que no sabía de qué grabar, y pues estuve cayendo por la calle y me dieron ese periódico y dije, PUM, de eso voy a hablar. Yo soy Simano y espero que te haya gustado este video. No olvides comentarle qué te gustaría el siguiente video, o qué opinas sobre los asiáticos, ¿no? O sea, o sea, o sea. Suscríbete, activa la campanita Porque si no activas pues no te llega Ninguna notificación sobre mi O sea, tienes que activar la campanita Bro Comparte este video para con tus demás amigos que dicen Que los chinos no son, no son, no son cool Los chinos son cool, brother son, son cool Se piden cool, hablan cool Todos son cool Hay que mejorar nuestra caminata al momento de caminar Casi todo lo que tenemos Viene de, de, de China O Asia Yo soy Isimanu Come tus verduras Adiós